Staff médico. Grandes cambios. Hola, soy el doctor Norman Anco, cirujano plástico en Rhinoplastic Lima, y hoy vamos a hablar sobre la rinoceptoplastía cerrada. En el proceso de una rinoceptoplastía, a diferencia de una rinoplastía, también corregimos la parte funcional, que puede deberse a una desviación del tabique, a una hipertrofia de cornetes u otra patología. En estos casos, el promedio de duración es una hora a una hora y media, y a las dos horas el paciente está saliendo de alta de la clínica. Hola, mi nombre es Kenji Cruz, tengo 26 años, he venido acá a Rhinoplastic para poder realizar una rinoplastía. Bueno, opto por realizarme una operación de rinoplastía, porque en realidad tengo la punta bien caída, y se me dificulta mucho en invierno poder respirar. Ahora, he podido ver las diferentes operaciones que el doctor ha realizado en su página, y sé que mis eficacias se van a cumplir. Entonces aprovecho, ya que estoy de vacaciones en la universidad, en operarme y así poder descansar en este lapso de tiempo. Tenemos el caso de Kenji, que es un paciente que viene por un tema estético y un tema funcional. En el tema estético, el paciente quiere mejorar la punta caída, y tiene una leve jiva que también quiere eliminar. Pero también presenta un problema respiratorio, ya que él tiene una desviación septal. En estos casos, está indicado la rinoplastía, que puede ser abierta o puede ser cerrada. En el caso de Kenji, vamos a aplicar la técnica cerrada. Sé que con la técnica del doctor Norman Anko, la operación va a quedar muy bien, y aparte mi nariz va a quedar acorde con mi cara. Sé que nadie se va a dar cuenta de que en realidad me he hecho una operación, y pues sé que mis expectativas se van a cumplir. El procedimiento al cual el paciente se va a someter, es un proceso aproximadamente una hora. A las dos horas está saliendo de alta, y el paciente descansa en su casa un par de días. Lo vemos al tercer día para sacar los tapones, y luego al séptimo día para el retiro de yeso. Luego de lo cual, la mayoría puede retomar sus actividades, siempre que implique mucho esfuerzo. Bueno, en realidad, pues, la nariz te cambia totalmente el perfil de la cara, te da una... o sea, me da mucho más seguridad. Estoy muy feliz por esa operación que me voy a realizar. Estamos a punto de comenzar. Aproximadamente en 50 minutos terminamos la rinoplastía, y luego pasará a recuperación. Ya les contaremos cómo nos fue. Hola, hace unas semanas me realizó la rinoplastía, y en realidad estoy muy contenta por todo lo que ha sucedido. El cambio ha sido muy notorio, y mi recuperación después de la operación ha sido muy buena. Con los medicamentos que el doctor me ha recetado, me siento muy feliz, me siento sensacional, me siento bien, mi autoestima ha subido totalmente, y en realidad sí puedo recomendar al doctor Norman Anko, cirujano plástico, es un capo con todas las operaciones que hace. En el caso de Kenji, hemos realizado una rinocetoplastía cerrada, estamos evaluando los resultados a las dos semanas, y vemos que hemos logrado el objetivo porque Kenji tenía una punta bien caída, tenía la jiva, y también tenía una desviación del tabique porque él no podía respirar bien. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, y me siento feliz, doctor. El cambio sí se nota bastante, porque antes tenía la punta caída, la jiva un poco pronunciada. Tenías la punta, ahí podemos notar que, sobre todo tenías el problema de la punta caída. Claro. Y una leve jiva, ¿no? Pero que parecía una gran jiva porque otros pacientes se inflaman más, en cambio tú estás desinflamando más rápidamente, ¿no? ¿Y cómo estás respirando? Muy bien, tenía un problema de respiración anteriormente, por ese tema de la jiva, pero ahora con la respiración puedo respirar muy bien, me siento muy contento, doctor. Claro, y a medida que pasen los meses, tú vas a notar que vas a respirar mejor todavía. Claro. Hoy fui a uno de mis controles, y en realidad el doctor siempre ha estado atrás mío, siempre me ha preguntado cómo va el tema de mi nariz, y siempre está pendiente al cuidado de sus pacientes. Los cuidados que Kenji debe de llevar después de la cirugía, prácticamente son evitar el esfuerzo, sobre todo el primer mes, un esfuerzo intenso, evitar el uso de lentes, sobre todo el primer mes, y después de eso prácticamente lleva a una rutina casi normal. Después es más cuestión de tiempo para que baje la inflamación. Gracias al doctor Norman Anko, cirujano plástico, ya que en realidad es un capo en todo lo que hace, con todas las operaciones que ha realizado, y he visto fotos por su Facebook, en realidad recomiendo 100% a este doctor. Hacemos una invitación a todos los pacientes que se sientan identificados con una mala respiración, una punta caída o una jiva, y podemos evaluarlos y hacer un diagnóstico adecuado y darles las opciones que tienen para resolver su problema.